¿Ha sentido que constantemente debe afrontar diversas situaciones estresantes que le llevan a experimentar estados de ansiedad o depresión? ¿Ha tenido problemas para conciliar el sueño o, por ejemplo, ha sentido que diversas ideas o pensamientos abrumadores y constantes no se van por un largo periodo de tiempo? ¿Le haber respondido afirmativamente alguna de estas preguntas? Los ejercicios de imaginería serán de gran utilidad para usted. Esta técnica propone la visualización como un proceso de pensamiento que invoca el uso de los sentidos a través de diversas instrucciones verbales. Dichas instrucciones tienen la finalidad de generar en nosotros una imagen mental de un concepto abstracto o de algo que no tenemos a nuestro alcance. Ahora bien, para la realización de este ejercicio no es necesario el uso de ningún material extra, además de nuestro cuerpo y disposición. También es importante que usted tenga en cuenta que puede hacer este ejercicio de dos maneras diferentes. Una de ellas es cerrando los ojos y haciendo uso de su imaginación mientras sigue las instrucciones verbales que yo daré más adelante. La segunda forma es manteniendo los ojos abiertos mientras observa atentamente la imagen que pondré a continuación. Antes de iniciar, recuerde estar en una posición cómoda en la que usted se sienta a gusto. Ahora imagine. Está en la playa y el cielo está completamente azul. Es un día despejado y sin embargo, si contempla el cielo, puede apreciar algunas nubes tenues en este. El color del mar es más claro que el del cielo, pero a medida que ve más dejos al horizonte, el color se vuelve cada vez más profundo. Las olas llegan de manera rítmica, algunas son más fuertes que otras. Usted puede oír cómo éstas golpean la arena y luego cómo la arrastran nuevamente hacia el mar. La arena que queda mojada es más oscura, mientras que el resto de la arena es amarilla y blanca ante el reflejo del sol. La arena está tibia y puede sentir que al caminar, ésta se hunde y queda entre los dedos de sus pies. Ahora busca la sombra de un árbol o de una palma cercana y siente cómo cambia la temperatura y la luz bajo las hojas de la palma. Las hojas se mueven empujadas por la brisa del mar y les hace ser más consciente del aroma salado en el ambiente. Y a su vez, logran sentir el aire fresco en su rostro. Para finalizar, se queda un momento allí, respirando profundo y diafragmáticamente. Respira de nuevo. Ahora se conecta nuevamente con el presente.